Hasta el 21 de septiembre se levantará la veda para la captura de camarón para Bahía, mientras que para el 30 de ese mismo mes para Altamar. Lo anterior, según dijo Aureliano Aldama, se informó en la reunión de la Comisión Nacional de Pesca realizada en Mazatlán, Sinaloa, dependencia que después de conocer la opinión o recomendación de Lina Pesca, hizo el anuncio. Según se puso de manifiesto los estudios de esa instancia, arrojaron que el crustáceo todavía no está en su tamaño adecuado. El presidente de la Confederación Nacional de Cooperativas Pesqueras indicó que al conocerse esa fecha, los pescadores ribereños le pusieron de manifiesto la inconformidad, ya que se pone en riesgo su economía, así como la de sus familias y que incluso los pueden llevar a la quiebra. Recordo que en la actualidad, quienes se dedican a esa actividad se echaron compromisos económicos para la preparación de sus equipos. Hay que recordar que el año pasado, la captura de camarón arrancó el 11 de septiembre. Con imágenes y edición de Manuel Bracamontes, para las noticias, Marco Antonio Palma.